Los precios del petróleo cayeron este viernes luego de la decisión de China de omitir un objetivo de crecimiento económico para 2020, con lo que se renovaron las preocupaciones de que las consecuencias de la pandemia de coronavirus continuarán deprimiendo la demanda de combustible en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en julio se cotizaba en 34.10 dólares al inicio de la sesión de hoy en el mercado electrónico intercontinental Petroleum Exchange. En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate para entregas en julio caía a 2.21 dólares, 6.97 por ciento, y se cotizaba en 31.71 dólares por barril. El Congreso Nacional del Pueblo de China inició este viernes una reunión de una semana de duración con el gobierno señalando que no establecería un objetivo de crecimiento del PIB para 2020 debido a la gran incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19. Sin embargo, prometió emitir un billón de yuanes, 140 mil millones de dólares, de bonos del Tesoro especiales para apoyar a las empresas y regiones afectadas por la emergencia sanitaria desatada por la pandemia.